Música 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 Ruj En acción Música Guapaganga Música 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 Y zapateale, zapateale Música 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 Báilele, báilele, báilele Rugar en acción ¡Y vámonos pa'l rancho! ¡Uh! 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 ¡Ah! 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 ¡Y hasta el cielo, mi viejote y mi Tony! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Pura receta, bolet! ¡Y puro de guapaquito, boleto! ¡Ay, ay, ay! ¡Y zapateli, zapateli, zapateli! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Uuuh! ¡Sale, sale, sale! Zapataya de Cholito Rugar ¡En acción! Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana las peniscaron Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana las peniscaron Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda del bajolote Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda del bajolote Sale, sale, sale ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso no es bonito! Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana las peniscaron Ya los enanos ya se enojaron Porque su nana las peniscaron Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda del bajolote Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda del bajolote Hacen la rueda del bajolote ¡Esos ojos rugan! ¡En acción! ¡Esos ojos rugan! ¡Puro guapanito bonito! ¡Oh, oh, 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 Y a los enanos ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Y a los enanos ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda del huejolote Se hacen chiquitos, se hacen granotes Hacen la rueda del huejolote ¡Sale! 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 ¡Rugar! ¡Para ti! ¡Sale! 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 ¡Rugar en acción! Ya los enanos, ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Ya los enanos, ya se enojaron Porque su nana los pellizcaron Se hacen chiquitos, se hacen grandotes Hacen la rueda en el majolote Se hacen chiquitos, se hacen grandotes